Eh, es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con los 5 mejores support parte 2, vale, parte 2 Eh, os dije que os iba a traer una segunda parte porque, bueno, la primera pues, estoy un poco cansado de repetir siempre los mismos support Pero como son los 5 mejores support, tengo que decirlo si o si Así que, bueno, me he obligado a hacer una segunda parte, hostia, le da al micro y todo, una segunda parte si o si, vale, para que lo veáis Si veis la cama un poco más abajo y tal, eh, por cierto, los dos peluches de atrás, no sé si se están abrazando, se están... ¿Aún le está abogando el otro? Yo creo que le está abogando Bueno, da igual, es que me quedó, no sé, me hizo gracia esta mañana, lo puse y dije, pues así se quedan Ay, qué bueno, pues eso, vamos a ir con los 5 support la segunda parte, vale, vamos a empezar con 3, vale Evidentemente los 5 support que dije en la... Sienta las notificaciones, es de un programa Eh, dicho esto, los 5 campeones de la primera parte, vale, de los 5 mejores support Evidentemente están más rotos que estos que voy a decir, pero aún así estos están en la S también, así que están muy, muy, muy rotos Es más, uno de ellos le hace contra la gran mayoría, pero bueno, vamos a empezar con 3 ¿Qué es lo que le pasa a 3? 3 es un campeón con muchísimo CC, vale, es un campeón que estaba un poco olvidado, un poquito olvidado Y encima le ha nerfeado la W, pero aún así sigue estando muy bien, vale, lo único que la gente, pues lo juega mucho menos O similar, por si escucháis de fondo un aire, os jodéis, es el ventilador Eh, lo único que es eso, vale, la gente lo está usando menos y la ha nerfeado la W, pero bueno, tampoco la ha nerfeado tampoco tanto la W Porque ha sido solo el timing Y bueno, puede llegar a joder, pero era más que nada sobre todo en los altos, vale, en los altos es donde más se nota Los main y los OTPs 3 son quienes más lo van a notar el cambio Pero bueno, para la gente de lo normal, o de lo bajo, pues no vais a notar ningún cambio y 3 sigue estando muy roto Es un campeón, os voy a decir que es fácil, tampoco ni tampoco difícil, digamos que está en escala media, diría yo Si das buenos ganchos, GG, no tienes que hacer mucho más bueno, luego meter una buena E, que hay mucha gente que la E la tira hacia otro lado O la fallas y más, pero bueno, tampoco es muy difícil, no es muy complicado lanzar la E Y lo bueno que tiene 3 es que además de que es un support que aguanta bastante, tiene muchísimo CC, tiene el gancho Y el gancho no es que sea un gancho muy rápido, en plan, no es como el de Blitz que te atrae O el de Nautilus que pum, digamos que te atrae y te empuja y te golpea con él a la par, ¿no? Lo bueno en el gancho de 3 es que digamos que pega como dos tirones Tú tiras la Q, y entonces tira como un tirón y tira otro tirón Y luego se cancela la Q Si tú vuelves a clicar en la Q, sea en el momento que sea, te lanzas hacia él Lo que puedes hacer es aprovechar los dos ganchos y luego lanzarte hacia él ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente el stun dura, imaginaos, 2 segundos Y ya está, ¿vale? El stun de la Q, por ejemplo Si tú tiras el gancho y te pegas los dos tirones, esos dos segundos siguen su curso O sea, sé que si tú después de los dos tirones te lanzas, el campeón ya no está stuneado Tú vas a ir hacia donde vaya el campeón, pero no va a estar stuneado como tal Así que a lo mejor te conviene más tirar la Q y rápidamente lanzarte hacia él Y luego ya lanzar una E y tal y no fallarla O a lo mejor te conviene más tirar dos veces y luego lanzar la Q Y aprovechar un poco más el tema de los tirones de la propia Q, ¿vale? Parece una tontería, pero se nota, ¿vale? Esto ya dependiendo de contra quién te enfrente Si es un S real, pues a lo mejor te aconsejo que rápidamente tires la Q y la E Porque muchas veces cuando él lanza la E y tú lanzas la E a tu E también Digamos que el salto se le bugue ahí Entonces, por mucho de salte, pum, se queda como en el sitio Entonces le dais de hostias Evidentemente están los tipos de juegos de Q Y luego ya la E una vez está cerca O incluso acercarte a melee Usar la E, porque ralentiza y mueve al enemigo Y entonces lanzar la Q para no fallarla Porque estás a melee Y si tienes al puto enemigo aquí, pues es complicado lanzar la Q Aunque he visto muchos frejes, lo tiene aquí y hace Y tira la Q para allá y dices Luego está el tema de los minions Tienes que saber, pues eso, que los minions nacen de barrera Y que si hay un minion todo en medio, pues te lo vas a comer Así que vas lacerándote, tal Tiene mucha velocidad de movimiento por las botas que se usan y demás Por cierto, si veis la silla que suelo usar detrás Me he puesto esta, es que da mucho calor, tío En serio, hace mucho calor, tío Y estoy hasta los huevos Por eso mío la cara he puesto más hacia abajo El segundo campeón Que sinceramente yo Se podría decir que soy main ese campeón Bueno, al igual que Colulu Son dos campeones que llevo utilizando todo el Durante un mes o un mes y medio, ¿vale? En ranked, además subí a diamante con este campeón también Y es Nautilus, ¿vale? El LAN, por ejemplo, es y diamante Porque estoy dándole mucho a Nautilus y a Lulu A los dos campeones que están muy rotos en meta actual Y son fáciles de usar No es por ser cabrón, pero es así Y Nautilus está muy roto Muchísimo CC, aguanta un huevo Por el tema de W Puedes incluso cancelar la animación del básico Gracias a la W O incluso Porque tú, a lo mejor, tiras la Q Vas a un enemigo Lanzas un básico Y justo cuando lanzas al básico Activas la W Y es como pum, pum Y da como doble básico Y encima es un doble básico Pues hace más daño por la propia W Luego, quieras que no, hace daño en área Tiene la E Que son tres explosiones que ralentizan Y hacen algo de daño Entonces Digamos que tiene muchas habilidades en área, ¿no? Porque incluso los propios básicos de la W Hacen daño en área Aquí, bueno, es más que nada por el tema de la ulti La ulti está muy rota ¿Por qué? Porque tú, en cuanto tiras la ulti a alguien Se la va a comer sí o sí Sí que es verdad que tarda un poco en ir Porque es como tu, 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 pum Hasta que da el enemigo Pero que es lo bueno también Que tarda tanto en darla Que eso puede llegar a ser positivo Si tú estás en una teamfight Evidentemente tú le vas a tirar la R A la de enemigo O al mid enemigo Para reventarlo antes Porque son los que más daño hacen Y los que menos aguantan No solo vas a tirar al top Que es tanque Pero si tienes la suerte De que a lo mejor Están todos en línea Y el tanque es el último Pues a lo mejor se lo tiras al tanque Y como la ulti va haciendo Como pequeñas explosiones Hasta llegar al objetivo Con esas pequeñas explosiones Vas También Digamos que les mete CC A todos los que están por delante Por eso mismo La R No siempre, siempre, siempre Se tiene que utilizar con un campeón Hay muchas veces Que se utilizan Dependiendo de la situación Si hay Si el ADC es el primero Pero el último es el tanque Pero están todos alineados Pues a lo mejor te conviene Tirárselo al tanque Y entonces la ulti Se la van comiendo todos a la par Y luego ya el tanque Pues se ha tomado por culo Pasa una tontería Pero son cosas a tener en cuenta ¿Vale? Pero bueno Quitando esto Es un campeón bastante, bastante, bastante Roto en la meta actual Os ha conseguido jugarlo 100% Y ahora vamos a ir con el tercer campeón Que es el que le hace counter A todos los putos support del juego ¿Vale? Y es Morgana Morgana es un campeón Que yo siempre baneo Es más Si miráis mi perfil De baneos y tal Sale Morgana 100% Siempre baneo a Morgana Más que nada Sobre todo en ranked Yo en ranked Yo juego support Y como juego support Banear Morgana Siempre A no ser que la baneé otro de mi equipo Que hoy me ha pasado He ido a banearla Y la baneó otro Y fue como No Es mi ban Y ya no sabía quien quitar Y dije Pues nada Y no quita a nadie ¿Vale? Le iría a desbloquear En plan al este negro Y ya está Y no bloqueas a nadie Pues porque yo que sé Lo mío es bloquear a Morgana Ya es una costumbre Porque me toca las pelotas Tiene un Digamos que Tiene una cárcel Que dura 2,5 segundos O así Es una puta salvajada Una vez te stunea Te puedes ir a hacerte unas palomitas Y terminar haciéndotelas Volver con ellas Para comerte las palomitas Y sigues stuneado ¿Vale? Es un canter Encima luego El tema de la ulti de Morgana Es en área Y encima luego Termina stuneando Luego tiene la E Que es el típico Quita stun ¿Vale? Si tú metes ese escudito a alguien Ese es el puto escudito ese Además de mitigar daño a P O encima Mitiga CC O sea sé que no te pones stunear Ni ralentizar Ni mierda varias Así que sí Está bastante reto Jugarla Sí Y encima con el Zonias Puedes hacer el combo de Pues eso Flash ulti Y Zonias Vale Siento el parón chicos ¿Vale? Es que ha venido justo mi madre Y he dicho Bueno voy a Entrar por la puerta y tal Y digo Vas a saludarla Pues eso ¿Vale? Luego vamos a ir con el siguiente support Que sinceramente Si que hacía muchísimo Que no hablaba de ella Mi canal Y es Mami ¿Vale? Es un personaje que está bastante roto Pero tienes que saber dar las pompas Si no sabes que dar con la pompita de la Q No está tan bien ¿Vale? Pero aún así está bastante rota Digamos que es el típico support Como parecido a Lulu Que da de todo ¿Vale? Da velocidad de movimiento Velocidad de ataque Bueno Velocidad de ataque como tal no Pero da unos básicos potenciados Que si vas con un buen ADC Esos tres básicos potenciados Hacen bastante Encima ralentizan Luego tienes la W Que puedes O bien para hacer Usarla para Como la Q de De esta decena Es o bien para hacer daño O bien para curar ¿Vale? Incluso puedes hacer Que haya triple rebote Pues si se lo tiras un enemigo Si a lo mejor Tú estás cerca de un enemigo Te lo tiras a ti mismo O rebota en el enemigo Y te vuelve Y a lo mejor te curas por dos O rebota un aliado tuyo Y te has curado tú Has dado el enemigo Y has curado el aliado Pero eso ya es cuando Sabes jugar bien con Nami Si no sabes jugar del todo Pues bueno Os aconsejo que Tampoco os rayéis con el tema W Mientras tiréis al enemigo Y rebote O al aliado Y rebote del aliado Al enemigo Pues bien Pero está bastante rota Por eso ¿Vale? Tiene mucho CC Tiene muchas habilidades Para curar O para dar velocidad al enemigo Y encima ya solo Por la pasiva Cada habilidad Que des A un Que dé a un aliado Le maximiza La velocidad de movimiento ¿Vale? Incluso una Q A un aliado Aquí hay mucha gente Que no sé por qué No lo sabe Si tú te lanzas la pompa A un aliado Le da velocidad de movimiento ¿Vale? Yo muchas veces lo uso Cuando estamos yendo a línea Y tal Pues bueno Si ya uso la W O la E Y tal Pues tira a lo mejor una pompa Y la hago correr un poquito más Pero bueno Es para que lo sepáis Más que nada Por el tema de la ulti Si tú tiras una ulti Es una Una ola ¿Vale? Que pum Empuja a todos Les alza Y entonces bueno En una teamfight Una buena ulti de Nami Es cremita Pero evidentemente Bueno Si hay aliados Delante Pues mejor Porque así les das La pasiva De Nami Que es lo de la velocidad De movimiento Y eso Quieras que no Así que es verdad Que Nami Es como un poco complicado Usar Por el tema de la Q Pero si lo sabes usar Es la hostia ¿Vale? Encima vas con la runa Invocar a Eri Quieras que no Das un escudito A la hora de poner la E O curar y tal Y digamos que Da mucho sustain Y hace aguantar bastante La putada es como te pillan Si van con un Blitz Y te pillan Estás muy jodido Si van con un Thresh Y te pillan Estás muy jodido ¿Vale? Por eso mismo Yo creo que Nami Ha desescalado un poco Porque ahora están Están rotos en el metal Pues Thresh Mautilus Blitz Todos estos campeones Que joden a Nami ¿Vale? Así que Es lo único malo Que tiene Nami Pero si sabes jugar Y sabes quedarte detrás Es el pollo meldito ¿Vale? Y luego con el último campeón Con la que vamos a hablar Era con mi antigua Mi antiguo main Que es Yana Yo Es más En cuanto a maestrías Creo que Con la que más puntos tengo Es con Alistar Que no sé por qué Porque en su momento Me dio la venaza La venahito parda Y le Empecé a jugar con él A lo bestia Pero después está Yana ¿Vale? Bueno, Rakan Es verdad Rakan también leí bastante mierda Pero bueno El que más le di seriamente Es Yana ¿Vale? Yana sí que Todos los puntos que tengo Con Yana Son solo por ranker ¿Vale? Porque era solo jugar a Yana Yo siempre jugaba a Yana Yana es el campeón perfecto Bajo mi opinión Para Ay no sé qué es súper pillarme Pídate Yana Y ya está Lo hagas mal Lo hagas bien o tal Al equipo le vas a ayudar Pone un escudo Comenta el daño Pone un escudo Que quieras que nos proteja bastante Tiene una ulti Que es el mozón Que está muy roto Porque cura a todos los aliados En un rango muy alto y tal Y encima empuja a los enemigos Y es algo que viene muy bien En una team fight Haces un buen flash ulti ¡Pum! Curas a todos Alejas a todos los enemigos Y es bestial Porque le vas jurando a tus aliados Y entonces Como los enemigos están lejos Pues hasta que se acercan y tal Pues ya has curado bastante A tus aliados Luego tiene el tema de la Q Con lo que puedes hacer Y llegar a hacer counter A casi cualquier support Agresivo como Blitz O como el propio Thresh Que justo se te lance ¡Pum! Tiras el tornada Toma por culo Y lejos el combo Digamos que Yana es muy buena Jodiendo combos Gracias a la Q Lo mismo pasa contra Kalis O Alcacix O Rengar Que justo salte Rengar ¡Zum! Tornada Toma por culo O que te salte el monzón ¡Pum! Y a tomar por culo también Luego quieras que no El tornado tiene muchísimo alcance Y cuanto más carga es el tornado Pues más Más rango tiene Más Más distancia recorre Y quieras que no Eleva a los enemigos Y demás Digamos que es un campeón Bastante completillo Sí que es verdad Que no aguanta una mierda ¿Vale? Es la puta que tiene Es más Yo creo que aguanta incluso más Lulu Bastante más Pero bueno Una así Corre muchísimo Y cuando vas hacia aliados Corre más tal Parece una tontería Encima bueno Digamos que le das velocidad A los aliados Cuando van hacia ti más bien Parece una tontería Pero bueno Es algo que Ayuda bastante Sobre todo a la hora De ir a línea O de ayudar a toda vez A que se mueva Porque ya Termina corriendo un huevo Termina corriendo muchísimo En comparación con otros supports Ya de por sí Porque corre más Gracias al céfiro Creo que se llamaba Que era la W Ya solo por eso Corres mucho más Pues gracias a eso Y a las botas de velocidad Pues corres un huevo Y entonces bueno Llegas a los sitios más rápido Tienes más fácil guardar en sitios Porque ya es el momento Para guardar si te pilas Como si nada Y bueno Ahí está Yana Sinceramente Ahora mismo en el meta actual Yo me la pillaba Si me la podría pillar perfectamente Además os aconsejo Que aprendáis a usar a Yana Porque Yana es de estos campeones Que siempre ha estado en la S Y siempre va a estar en la S Vale Le pasa como a campeones Como a Lulu Lulu siempre va a estar en la S Y ya está Pues ya nada más de lo mismo Así que es verdad Que ha ido desescalando un poco Pero Es que se mantiene Me acuerdo hace unos cuantos parches Que era el support más roto De meta actual Vale Que era el support con más win rate Pero es uno de los support con más win rate Vale A lo mejor sí que es verdad Que en cuanto a mejoría de campeón No es el mejor de todos Pero suele ser de los campeones Con mayor win rate También es porque la gente Bueno Ahora mismo Como está más roto Lulu y tal Y se le está dando bastante más caña Y eso Eso support O como Yumi por ejemplo Que mucha gente lo está usando y tal Yana se deja un poco olvidada A la gente también la aburra A mí me aburría Yana un poco también La verdad Por eso la dejé de usar también Me empezó a aburrir Es que cuando lo usas tanto Aburre Pero bueno Es muy buen support Si queréis hacer un min zone Hacéroslo Y encima Cuesta un poco Es en pocas esencias Creo que un support barato Creo Y está bastante roto Así que bueno Si os gusta el rol de support Os aconsejo que uséis a Yana Y por nada más Aquí venía Esta es la segunda parte Vale La primera parte La dejaré Como os dije En la esquina superior Derecha Vale Del vídeo Y en la descripción también En los comentarios Os dejaré la primera parte De los 5 mejores support Que están las 2 Y bueno Bueno chicos Un placer Dejadme en la caja de comentarios Que supports Os gustan a vosotros O cuáles son los que usáis Que main support sois Y de todos los que os he dicho De la primera y de la segunda Vale De los 2 vídeos Que support veis vosotros O Que es el mejor ¿No? O para vosotros Cuál es el mejor En el meta actual O al menos en vuestro elo Porque ya sabéis que cada elo Cambia un poco Si os digo Los 5 mejores support Para este elo La cosa cambia mucho Que podría hacerlo Podría decirlo 5 mejores support Para gente bronce O para gente plata O para gente oro No es mala idea Bueno Da igual Hasta aquí Aquí me despido Vale chicos Un placer Y hasta el siguiente Vale